Música Música Y bueno, váyanse preparando mi compa Grillo de San Martín Vaya preparando la herramienta porque viene su turno Así es que mi gente bonita, atentos porque esto está a punto de arrancar A punto de iniciar ya con la primera jugada A punto de dar el primer portazo para acá a este lado Así es que mi gente bonita Ahí está el hombre metiendo la mano Ahí está el hombre metiendo la mano a los peligrosos, sí señor Ahí el manijo Si lo tiene aproveche Y si no hay que centrarlo, venga el hijo Listo, señoras y señores, producciones, vinda hoy Música 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 Este ejemplar ligero, un ejemplar que salió dando vueltas bien y buenísimo Música 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 Música